Un triunfo enorme, creo que, que bueno que se superó desde un principio Y bueno, gracias a Dios nos ha ido a mí a la costa Y bueno, una alegría enorme para toda esta gente, ¿no? Sobre todo porque vos siempre jugás un partido especial con Newells Sí, creo que todos mis compañeros y yo jugamos un partido especial y la gente también Y bueno, la alegría de hacer un gol creo que hoy es un día que no me lo olvidaré nunca ¡Omar! ¡Omar! Un gran partido de central Sí, creo que fue un partido bárbaro Creo que es una alegría muy grande para compartir con toda la gente de central Por supuesto, una alegría, ¿no? Para la Comisión Directiva, para toda la gente de central Que Estado no está en la cancha, un triunfo muy importante Que en este momento central lo necesitaba Aparte tenemos la satisfacción de que ha sido todo correcto, no ha habido ningún problema Volveremos al Tribunal de Pena esta semana para sacar la resolución definitiva que nos dé tranquilidad ¿No le van a clausurar la cancha central? No, entiendo que no ¿Qué explicación le encontraste? Muy pocas, estoy muy mal, sobre todo por la gente No se merecía esto ¿Te gastó Palma? Palma yo lo respeto mucho, pero me faltó el respeto y no me lo voy a bancar Y es la última ¿Cree que con este resultado finalmente el romance ruso y linchada comenzará a gestarse? Y yo creo que por ahí el tema de los romances A mí me contratan como técnico, no como actor Porque como actor te podría hacer un romance bárbaro, una película bárbara Trato de mantener la calma Sé que dentro de siete días yo tengo que rendir otro examen Porque central es así, ¿no? Cuando llegué a esta ciudad me decían hay que estar arriba del rival Después te dicen tener que no poder perder el clásico Y después te dicen tener que ser campeón Y esto es central, yo elijo esto A mí nadie... Y me gusta, me gusta vivir con esta presión y un montón de cosas A veces alguno te entiende, en otro no Por eso digo, el momento de la gente, los jugadores, los dirigentes Yo... Me tomo una cerveza y sigo el domingo que juega con Vélez Y yo rindo examen todos los días Ahora sí la última Tan solo, y quiero que sea específico Un elemento para que central ganara 4 a 0 Lo que hablamos durante la semana Los clásicos no se juegan, se ganan Al equipo visitante poder salir con tranquilidad Siempre aparecen hinchas que no tienen nada que hacer por ahí dando vueltas Y bueno, terminó en esto En el nerviosismo de los jugadores después de haber perdido por 4 a 0 Y también en la agresividad de los hinchas que...